La evocación angélica del rey Salomón Muchos sostienen que no existen diferencias entre magia blanca y magia negra Que la magia es un solo arte, el de dominar las fuerzas invisibles de la naturaleza En efecto, sustancialmente no hay ninguna diferencia Los fluidos, las fuerzas metafísicas, responden solo a las leyes de la naturaleza Una única energía original cuya procedencia ha olvidado el hombre Se trata de una diferencia que si existe, reside en la forma En el juicio moral que el hombre hace al afrontar una problemática similar La magia negra, por ejemplo, parte del principio indiscutible De que el hombre, estando hecho de naturaleza dúplice Para actuar mágicamente, debe servirse de medidas y pesos Que reflejen las estructuras bipolares La magia blanca La magia blanca, en cambio, siempre, según la valoración del hombre Se basa en una energía basada en el origen único de todas las cosas De un Dios creador La suerte del hombre, entonces, se refiere únicamente a la benevolencia Y a la misericordia del Señor El cual parece no pedir otro pago, sino aquel de una vida sin mancha Sin culpa La magia blanca, pues, se basa principalmente en la fe Y su ópera prima es la interjeción a través de la oración El bien para recibir el bien El practicante mágico materialista También llamado mago negro En cambio, trabaja sobre sí mismo Es él quien descubre en sí mismo Una fuerza unificadora Capaz de realizar cualquier transformación Pero confirmando que el concepto de magia es universal También la tradición católica del Dios uno y bueno Transmite a sus secuaces una magia alquímica El milagro era tras sustanciación El dogma católico lateranense En 1250 Después de Cristo Según el cual, las sustancias del pan y el vino Son convertidas en el cuerpo de Cristo Cuando el sacerdote pronuncia las palabras sacramentales De la consagración Todo en el universo está admirablemente unido El mecanismo de la manifestación En el mundo de la materia Es igual a aquel sobrenatural Una creación originalmente única Pero que, para actuar en el dos Adopta el aspecto dúplice de la naturaleza terrenal Si se resume la magia en un cuadro Se constata que todas las cosas de este mundo Ya sean materiales o espirituales Están en estrecha relación Las unas con las otras Simultáneamente o alternamente Según el perenne movimiento De la misma naturaleza Es muy importante pues Que en los ritos mágicos Nos atengamos escrupulosamente A las instrucciones creadas De acuerdo con esta ley Cada fuerza natural Depende de lo sobrenatural Y es parte integrante De sí misma De aquí nace la idea De los espíritus unidos A los planetas Los astros y las estrellas Han jugado un papel simbólico Tanto más importante al tener Como todo lo que se relaciona con el cielo Carácter sagrado Han siempre atraído Por la regularidad de sus movimientos La atención de los astrólogos Primeros matemáticos Y magos del mundo Las reglas mágicas pues Se basan en el hecho De que ángeles y demonios No son otra cosa Que representaciones terrenales Más o menos evolucionadas De las fuerzas desconocidas De la naturaleza Cuando el hombre Quiere entender Percibir los mecanismos De la creación Se tropieza con un mundo Complejo y contradictorio Una serie infinita Simultánea y perenne De formas Energías primarias Y secundarias A las que dar Un hombre Una figuración accesible Es improbable pues Que en su realidad metafísica Ángeles y demonios Tengan realmente Los parecidos Que se les atribuyen Mientras que es más probable Que estos pertenezcan Al imaginario Del hombre El cristianismo adopta Los ángeles Aún rechazando La asociación A los astros Fue el hermetismo El que estableció La relación Entre los siete planetas Y las siete facultades Humanas Las siete virtudes Y los siete vicios La voluntad La caridad Y el orgullo Fueron atribuidos Al sol La imaginación La fe Y la pereza A la luna La razón La templanza Y la envidia A mercurio La afectividad La esperanza Y la lujuria A Venus La actividad La fuerza Y la ira A Marte La sociabilidad La justicia Y los celos A Júpiter Y finalmente La cordura La prudencia Y la avaricia A Saturno En la angeología Bíblica El arcángel Miguel Se asocia Al sol Zacarías A Júpiter Rafael A Mercurio Gabriel A la luna Amalek A Venus Salatiel A Marte Y Orifiel A Saturno 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 Todo esto debía de saberlo bien Salomón, el hijo de David, el gran mago de todos los tiempos, que sabía usar indistintivamente la magia blanca y la magia negra, sin ser sucubo de la separación creada por la bipolaridad de la naturaleza al haberla dominado. En la tradición de la magia hebrea se habla de los arcanos, accesorios poseídos por Salomón, la lámpara y el famoso sello de oro con forma de estrella con los cuales podía gobernar a los espíritus infernales y evocar a los espíritus del bien. Las leyendas sobre la potencia mágica de Salomón llegan a nosotros para nuestra máxima sorpresa, el trono de marfil del rey estaba flaqueado por dos leones esculpidos de oro y doblegados por dos grandes águilas. El león, rey del desierto, y el águila, reina del aire, encarnan la majestuosidad, la valentía y la justicia. Se decía que el águila tenía una mirada que podía contemplar fijamente el sol sin sufrir ningún daño, y por eso se creía que era capaz de percibir la luz inteligible, es decir, todo lo que existe más allá del mundo real. Al aparecer el rey, los leones rugían y las águilas desplegaban sus alas como signo de protección. Pero toda la magia, la iluminada sabiduría de Salomón, no impidieron al reino de Jerusalén acabar en un decadente caos mágico religioso, a prueba de las leyes bipolares de la alternancia, que no admiten árbitros por parte del hombre a quien, a causa de ese movimiento alternante, le es concebido hasta levantarse de nuevo. Salomón se salvó de la ruina mediante las revelaciones contenidas en un libro escrito por el ángel Raciel, revelaciones con las cuales logró levantarse a la caída y recuperar toda su dignidad. Salomón era considerado el maestro de toda tentativa en el mundo angélico y con el infernal. Precisamente a las instrucciones del ángel Raciel, se debe uno de los más importantes ritos angélicos transmitidos por la sabiduría salomónica, el almadel que aparece en la última parte del Lemegetón, talismán hebreo de Salomón. Este precioso manuscrito fue descubierto y publicado en Inglaterra en 1911 por el esoterista White. El capítulo fue casi siempre omitido, a pesar la estrella polar, la estrella polar, que tiene el papel del motor principal en torno al cual rueda el firmamento, ha sido siempre un símbolo de superioridad. En China, los ensayos eran comparados a ella, y en otras tradiciones representaba el clavo del cielo, el ombligo del mundo, el pilar solar. Durante mucho tiempo, se ha visto en el dibujo de una estrella de cinco puntas, o pentagrama, la imagen del microcosmos humano, significado que la estrella llameante de la masonería ha heredado. Colocado entre la escuadra que sirve para medir la tierra y el compás que sirve para medir el cielo, el pentagrama es símbolo del hombre regenerado, del maestro iniciado, del aprendiz que, acabado el aprendizaje, entra en el orden de las corporaciones mágicas, de la gran importancia que tuvo en la literatura de la magia blanca. En este rito aparecen antangélicos solares que pueden interceder, siempre que el oficiante no interfiera con impiedad y fines maléficos. En propiciar algo fructífero aumenta el crecimiento y el poder generativo, favorecer el crecimiento de los niños y hacer que las mujeres sean prolíficas. Si la petición es lícita y conforme a las leyes divinas, el solicitante será absuelto. El rito del almadel. Los principios de la primera altitud. Primero, estas entidades son evocadas las horas y los días preestablecidos, según los diversos puntos cardinales, en las respectivas altitudes, ocho horas, y por los encargos a que estas entidades de energías, llamadas principios regidores, son realizados. En este caso, el pantáculo del almadel se dibuja en las horas y el día del sol. Segundo, cogerse la virgen y dividirla en tres partes. Con una parte, construir el pantáculo del almadel, y con las otras dos partes, hacer cuatro velas sobre las cuales, en el centro, se apoyará el pantáculo. El pantáculo deberá tener la forma de un cuadrado de una medida aproximada de 10 centímetros de lado, donde serán grabadas varias inscripciones. En los ángulos del pantáculo, se deberán realizar agujeros, y entre uno y otro, deberán estar inscritas las palabras y los nombres de Dios. Tercero, fabricar un sello de oro sobre el cual inscribir los nombres. Alimel, Gabriel, Marachel, Leves y Ellison. En este punto, aparecerá la imagen nebulosa de un ángel que llevará un estandarte con una cruz blanca. Entonces, el practicante tirará tres granos de polvo de mástique en el incensario. El humo envolverá el almadel y la figura del ángel se hará nítida y luminescente. En cuanto el ángel haya aspirado el perfume que emana del incienso, le preguntará al mago por qué ha llamado a los príncipes regidores de la primera altitud, y él responderá. Yo deseo que todas mis peticiones sean satisfechas y que se acceda a mi ruego. Esto es porque tu función es manifestada y declara que eso debe de ser cumplido por ti, si Dios lo quiere. Esta solicitud de lo que se desea se formulará con una actitud de esperanza y humildad. Gracias. 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 Los principios de la segunda altitud Los principios de esta altitud son Apriza, Jerón, Armón, Jeremón, Arrodillarse delante de un pequeño altar donde esté colocado el almadel y poner en el bracero tres granos de mástique. Aparecerá un ángel con el aspecto de un jovencito, con una corona de alelí sobre la cabeza, espléndidamente iluminada de rayos de sol. Hacer la misma petición en la forma y del modo de la precedente. Yo deseo que todas mis peticiones sean satisfechas y que se acceda a mi ruego. Esto es porque tu función es manifestada y declara que eso debe de ser cumplido por ti, si Dios quiere. Yo soy tu amigo y tu hermano. Dejará atrás de sí una claridad solar y la fragancia de dulces perfumes. Los principios de la tercera altitud Los ángeles son El procedimiento del rito es el mismo que el de los precedentes. Estos ángeles aparecerán con ropas de muchachos y muchachas, vestidos de color verde plateado y con hojas de laurel sobre la cabeza. Después, con la cabeza agachada hacia el exorcista, le preguntarán cuál es su petición y desaparecerán dejando un oloroso espluvio. Los principios de la cuarta altitud son Barachayel, Barachayel, Yeddoel, Deliel y Capitel. Se presentan bajo la imagen de jovencitos con ropas negras o verde oscuro, con pájaros en plumas en las manos. También estos son resplandecientes, pero emanan un perfume dulce, muy distinto al de los otros. El oficiante ofrecerá sus oraciones con las mismas evocaciones precedentes y con humildad y respetuosa esperanza formulará su petición. Barachayel Barachayel Barachill Barachayel 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 Los pantáculos mágicos. Los pantáculos, gobernados por el poder del pantáculo, todos los espíritus obedecerán sin poner obstáculo y en cualquier momento. Si llevas encima este poderoso talismal, te convertirás en intocable, porque cada cosa creada sentirá terror ante los hombres y ante los nombres y de los signos sobre este tratado. Salomón. Los pantáculos, según el arte mágico, son un depósito de energías protectoras y propiciatorias. Sirven sobre todo para defenderse de las peligrosas interferencias del maligno durante las invocaciones de magia negra, pero son también muy poderosas para la defensa personal, para los sortilegios de amor y para la aniquilación de los enemigos. Los signos mágicos de los pantáculos pueden ser bordados sobre tela dibujados sobre pergamino virgen o grabados en el metal. Durante la elaboración de los pantáculos sobre metal, a cada golpe de buril hay que pronunciar la frase, fortificado contra todos los espíritus y los diablos malignos. Si las palabras y los signos son escritos sobre pergamino o sobre tela, se deberán realizar en el color correspondiente a los respectivos planetas que pertenecen al pantáculo. Si en cambio, los pantáculos son grabados sobre metal, estos deberán ser estaño, hierro, oro, cobre, plata, plomo, siempre según las respectivas correlaciones astrológicas. Por ejemplo, el pantáculo del sol, si es construido en metal, se hará de oro. Si se realiza sobre pergamino o tela, las palabras y los signos se escribirán en amarillo o en el color correspondiente al signo planetario que domine ese pantáculo. Para la fabricación de estos objetos mágicos, se usarán agujas, buriles o plumas de boca macho, debidamente consagrados. Los pantáculos más recordados en nuestra historia de la magia, que aquí referimos, son los transmitidos en el manuscrito número 2497 de la clavícula del rey Salomón. Los pantáculos del sol, correlación, domingo, leo, oro, amarillo. Obtiene gloria, honores y poder. El sol refleja la resurrección cósmica, pero puede ser usado también al revés para obtener la aniquilación de los enemigos. Segundo, tiene el poder de liberar deprisiones físicas y psíquicas. Si alguien está encadenado, será liberado al instante descubriendo este pantáculo. El talismán debe ser grabado sobre oro de día y en horas de sol. En el círculo externo deben estar escritas las siguientes palabras. Rompiste mis cadenas, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Dios. El tercer talismán Para obtener un gran poder Delante del rostro sagrado de Shaddai Todas las criaturas de la tierra deberán obedecer En el círculo estará grabada la inscripción Ase facien exfiguran ellos per Queum omnia facta Sun omnes oboedium creature He aquí el rostro y la figura de aquel Gracias al cual todas las cosas han sido creadas Y a quien todas las cosas obedecen El cuarto pantáculo lleva al mago inmediatamente a dimensiones distintas Cualquiera que sea el lugar a que desee ir En torno al cuadrado se leen las siguientes inscripciones Puesto que él te ha confiado el cuidado de sus ángeles Estos serán siempre tus custodios El quinto Es para volverse invisible, impenetrable Hace ganar en el juego y llevar a cabo negocios ventajosos En el triángulo está escrito Que se ofusquen sus ojos De modo que no vean Y que empeore cada vez más su espalda El sexto Este pantáculo propicia la aparición de los espíritus Cuando estos se muestran reacios a todas las peticiones Una vez apareció el espíritu Y descubierto el pantáculo en su presencia Escribiré en torno al círculo Ilumina mis ojos Para que no duerma jamás el sueño de la muerte Para que no diga ni una sola vez Mi enemigo Yo lo he vencido Y así sigue la lista de pantáculos Que son muchos Sal de Venus Los pantáculos de Mercurio Los pantáculos de la Luna Los de Júpiter Marte Marte Etcétera Los pantáculos de la Luna